saludos vamos a ver de inmediato este vídeo estas son imágenes de uno de los operativos realizados por el cuerpo especializado en seguridad fronteriza y terrestre o fronteriza terrestre la o el sesfron esto fue en dajabón donde detuvieron un total de 16 haitianos indocumentados y lo digo así no digo 16 extranjeros no 16 haitianos indocumentados esto fue en a ver en el tramo carretero copay monte cristi no fue en dajabón fue monte cristi es la zona norte o noro noroeste del país y a cada momento vemos que están agarrando un grupo de indocumentados y se lo llevan y lo capturan a cada rato nunca como hoy nunca antes como hoy excepto en los años de balaguer y de rafael leonidas trujillo habíamos visto tantas unidades de control migratorio en las calles es innegable que hay muchas empresas que están contratando haitianos están contratando nacionales haitianos dándole trabajo quizás pagándole por debajo de lo que cuesta un salario y esto es lo que hace la competencia deslegar en nuestro país pero no es esa la cuestión un grupo de haitianos llamados los congoces son los congoces son los que han desafiado a república dominicana lo hicieron en ciudad con vos lo hicieron en higüey en punta cana lo hicieron en una parte de santo domingo este en fin hay una avalancha de ellos son los que son vaina fóbicos yo no sé ellos son porque nosotros no somos xenófobos claro que no entonces ellos mismos han generado algún tipo de descontrol algún tipo de descontento incluso en una población haitiana que está en república dominicana buscando su peso para mandárselo a su familia gente trabajadora gente de lucha pero hay un grupo también que le está haciendo daño hoy en día son 16 lo que captura pero saca de sus 16 ahí por ejemplo que lo capturan alguien lo debo entrar y cuando hay una competencia de por qué se habla de los haitianos y no se habla de otras nacionalidades una sola y sencilla razones una sola que la mayoría de los que vienen al país vienen indocumentados no sólo que están en estatus ilegal sino que no tienen una documentación ni siquiera un pasaporte haitiano ni una cédula haitiana tú no sabes cómo se llama tú no sabes quién es sin embargo los demás si vienen con sus documentos porque la mayoría de sus vuelos son a través de líneas aéreas o sea la mayoría de veces que llegan al país son a través de aviones algunos pueden venir en barça o que se yo otra forma mucho incluso vienen por haití pero igual para salir de su país lo hacen con una documentación y ahí está la diferencia buscando en el en el historial vemos cuando rafael leonía trojillo en el año 1937 ahí en el río blanco fueron 37 mil en el 1937 mal contados y así hay una avalancha que también ha perdido la vida intentando entrar a la república dominicana y muchos dicen no pero que el dominicano tiene que verse en la posición yo no digo que no lo que hay que estar en estatus legal porque aquí todos los días deportan gente que traen de otro país para república dominicana dominicanos entonces república dominicana tiene la libertad de hacer cumplir su ley y un haitiano un venezolano un chino un colombiano un alemán un italiano no importa de donde sea tiene que respetar las reglas de este país no es xenofobia no es hacer cumplir y respetar las leyes al final de cuenta lo que va a valer es la mantención de esas personas que vienen lo que vienen ilegal o legal que aquí en república dominicana hay que mantenerlos mujeres que paren 15 y 16 muchachos como genera se meten dos en una casa y en la semana hay 20 porque están acostumbrados este grupo no todos a vivir mal entonces hoy en día control migratorio está haciendo un gran trabajo repatriando a por la frontera de un desorden mientras control migratorio está sacando la frontera está dejando pasar ilegal porque todo el que quiera venir este país puede venir pero de manera legal usted quiere trabajar venga pero de forma legal quiere venir a vacacionar venga pero de forma legal no de forma ilegal y este es uno de los principales problemas que estamos viviendo en república dominicana que no sabemos exactamente quién es la persona que anda en la calle hay atracos hay asaltos hay secuestros hay de todo que al final de cuentas tú tienes que decir un supuesto porque no tiene una identificación no tiene ni siquiera una cédula te me entienden entonces ahí es que está el problema que nosotros debemos encontrar la solución no podemos entender ni hacer entender que esto es nada no esto es grave gravísimo y si no asumimos una responsabilidad mañana el país vamos a tener que decir es de ustedes y no porque seamos xenófobos no sino porque nosotros como país debemos hacer cumplir nuestra ley y como dijo duarte república dominicana ha de ser libre no de haití no de alemania no de italia no 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 de toda potencia extranjera eso es lo que hay que entender y en los traicioneros a la patria en la frontera esos dominicanos guardias que están dejando pasar gente de manera ilegal a eso también hay que condenarlo como traicionero a la patria ustedes que creen que opinan de este tema yo sé que esto genera mucha mucha un fobia mucha cosa y todo lo que más pero ustedes qué opinan bueno comenten sobre esto compartan el vídeo con sus amigos háganle saber que están conectados con nosotros active la campanita de notificaciones luego de suscribirse y así cada vez que hagamos vídeos a usted le va a llegar de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales instagram facebook twitter arroba a dan lester y el de nuestro canal arroba 829 music sin límites gracias por el amor por el cariño por el respaldo y el seguimiento nos vemos en otra entrega